Volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaba en tu hermosura, y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madres selvas, de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar, y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos, las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño, tal vez despertará. Pero mudo, y absorto, y de rodillas, como se adora a Dios, ante su altar, como yo te he querido. Desengáñate, así no te querrán. Gracias. Gracias.